Marcelo Daleto, entonces senador de la Provincia de Buenos Aires, ya me dicen que está en línea. Hola Marcelo, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Escucho muy bajo, pero algo escucho. Bueno, vamos a tratar de mejorar, vos estás... Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Bueno, representás al Estado bonaerense en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, en este caso en el Senado, por cambio federal, y presentaste, le contaba recién a la gente, un proyecto de ley para establecer que este pago del impuesto inmobiliario y automotor sea en 12 cuotas, superando más que doblando el actual partimiento de 5, de 5 cuotas, en la actualidad se realiza en 5. Contanos un poquito, bueno, el por qué me imagino, la incapacidad de afrontar semejante nivel de aumentos. Ah, y se cortó. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Bueno, ahora retomamos la charla. Bueno, ¿qué opinas Trotsky de lo que dijo este expert? ¿Te maté? Me mataste. Estás re de acuerdo, ¿no? Sí, siempre estoy de acuerdo con expertos. Natural, naturalmente. Bueno, Kicillof en la última conferencia de prensa lo definió como casi un delito, la actitud de él y del Presidente de la Nación a respecto de este llamamiento a no pagar los impuestos. Ah, y lo tenemos a Daleto, perdóname. Bueno, Marcelo, Pablo, ¿qué decís? Escuché la pregunta, escuché la pregunta. Bueno, responda pues. Bueno, en primer lugar es tratar de darle un alivio a los contribuyentes porque los impuestos provinciales como el inmobiliario urbano, la patente, son impuestos anuales. Es un valor para todo el año. Claro. Ese valor se parte hoy en cinco cuotas. ¿Por qué? No era un impuesto que a lo mejor pesaba tanto, que se podía cumplir en cinco cuotas, pero hoy la coyuntura económica lleva a que no sea tan fácil esta patente que venció en el día de hoy poder pagar ese monto dividido en cinco. Por eso para aliviar al contribuyente no la estamos ni encareciendo ni abaratando la patente. Lo que estamos haciendo es reconocer lo mismo que se reconoció en su momento con la luz y el gas cuando empezaron a tener valores importantes. Como el 99% de los contribuyentes tiene ingresos mensuales, que esta erogación sea mensual. Porque el contribuyente no puede juntar plata un mes, otro mes para pagar cada dos o tres meses la patente o el impuesto. Entonces aquel contribuyente que es cumplidor, que quiere pagar la patente, que quiere pagar el impuesto en su casa para estar al día y que esto no le traiga problema, hacérsela más fácil. ¿Esa es la solución de fondo? No, la solución de fondo es bajar el gasto y después bajar los impuestos. Esa es la solución de fondo. Está mal la rebelión fiscal que plantea Millet y no hay impuestazo de la provincia. Con estos títulos quedo abiertos para más preguntas de ustedes. No, está bien, porque la pregunta que venía de cajón era eso, las declaraciones de Millet y las declaraciones de Spert que iban en la misma línea, que fueron duramente calificadas y yo creo que encuadraban perfecto lo que decía el gobernador Kicillof en su última presentación y conferencia de prensa, relacionándolo ya con algún tipo de delito que en boca del presidente de la nación la verdad que tiene una gravedad mucho más importante que si lo dijera cualquiera. Pero bueno, me acabas de responder con el título que tiraste. Sí, sí, fuera de lugar, fuera de lugar porque el gobernador lleva a marzo gasto 1 y gasto 2. Hay un gobernador que no gasta con eficiencia y por eso los impuestos hay que pagarlo el gasto con impuestos y son altos. Pero el presidente, diálogo 1 y diálogo 2 se lo lleva a marzo. El presidente no, yo creo que se les arrepintieron de lo que han dicho y están tratando sus voceros de buscarle la vuelta, pero la verdad es una barbaridad. Si cada uno paga los impuestos por estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el gobernante o con lo que hace el gobernante, esto sería una joda, por eso el impuesto lo dice la Constitución, es una carga pública para todos los ciudadanos por igual. Sí, se lleva también introducción al derecho, ¿no? También, digo, no sé en la Universidad de Aleto como si pasa o no pasa, mire. Pero bueno. Y el tema del aumento del costo de la vida. Ninguno aprueba, en todo caso, está bien. Ninguno. Y el aumento del costo de la vida realmente por encima de los ingresos en el fondo también es el tema en cuestión, ¿no? Porque esto de patear de 5 a 12 cuotas está bárbaro porque te alivia un poco el bolsillo de este impacto terrible que es, pero en el fondo estamos hablando de eso, el aumento del costo de la vida, los ingresos que no alcanzan y parecen correr una carrera totalmente desventaja con lo que es el aumento de precios y la inflación, que por más que se diga que va a bajar un dígito, un dígito puede ser 9 también, lo cual sigue siendo una barbaridad. O sea, ¿cómo ves el futuro de los hogares bonaerenses en semejante marco cuando fines de marzo, abril y mayo se presentan además como meses muy embromados? Después de bocharlo a mi ley en Introducción al Derecho y en Diálogo 1, en esto le tengo que dar la razón. No es un año, no son 3 meses ni es un año, son décadas donde la Argentina, que por ejemplo en el 2013 el Estado gastaba el 22% de lo que producía la Argentina del PBI y que hoy gasta el doble, eso tiene un precio, eso tarde o temprano lo íbamos a pagar y lo estamos apagando ahora y tenemos que hacer el camino inverso. Hasta que la Argentina no baje el gasto, hasta que no bajen los impuestos, hasta que no aumente la producción, es lo único la producción lo que mejora los ingresos. Cuando la Argentina produce más, el sector privado, ya que es el único que puede generar empleo en serio, va a salir a buscar más empleo y va a mejorar los ingresos. No es en la teoría difícil hacerlo, sí es difícil en la práctica hacerlo porque como dije hace un ratito, nadie es completo, entonces lo que tiene el gobernador no tiene el presidente y lo que tiene el presidente no tiene el gobernador y encima de aportar cada uno lo que tiene bien, lo que hacen es pelearse. Pero es lo que tenemos, es lo que hemos votado, yo no he votado a ninguno de los dos, gracias a Dios, pero es lo que la sociedad ha votado en su mayoría y hay que respaldarlo, tiene legitimidad, legalidad y hay que tratar de salir adelante con... Sí, sí, por ahora tiene legitimidad y hay que salir con estas dos propuestas, con la ley y con la ley. Sí, a veces la gente reclama, el votante que no votó a mi ley, le reclama a la persona que fue votada por él, a veces que dejen ese discurso de lado, decir, bueno, lo que pasa es que lo votó la gente, esa persona no votó a mi ley y también quiere seguir siendo representado. De alguna manera yo creo que esto de paso le viene bien a mi ley porque es una de las razones por las cuales nos surge un nuevo liderazgo en la oposición que aproveche estas situaciones coyunturales, si uno lo mira benevolentemente, para despegar, ¿no? Pero la verdad que, ¿cómo notas este rol de la oposición en un lugar donde no es el lugar que lo puso la gente justamente para hacer oposición? Que es una de las grandes críticas que yo escucho para con la oposición. Bueno, la república es lo contrario de la dictadura, del totalitarismo. El totalitarismo sea de derecha a izquierda es malo, pero toda propuesta totalitaria, como en alguna manera lo representa en muchas circunstancias el kirchnerismo y como lo representa también mi ley, al principio son exitosas, porque el totalitarismo necesita de buena noticia, necesita de apoyo de la gente al principio, pero no hay quien tiene el apoyo de la gente, después vienen las cuestiones aberrantes. Por eso es tan importante defender los valores a largo plazo, sea simpático o no. Por eso en esas tres posturas que hay en el Congreso, yo no estoy ni con la postura kirchnerista ni con la postura de mi ley. Yo estoy con una postura de hablar muchas de las cuestiones que plantean lo económico mi ley, pero con formas republicanas, buscando el diálogo, buscando que las cosas no se hagan por un decreto ni sin urgencia, que se derogue la ley o que haya grandes cambios a la ley de alquileres que tanto daño le ha hecho a este país y que le hemos propuesto nosotros contra el mismo gobierno, por ley, no por un decreto. En esa vía, en esa vía que, no, no, llamarla del medio a veces es insultarla, pero en esa vía republicana, republicana y capitalista, es donde yo siento que un poco lo que expresa el bloque que está Emilio, que está Pichetto, que está Mazot, es un poco donde yo siento que puede haber largo plazo en la Argentina, donde está Randazzo, donde están los cordobeses de Schiaretti, los legisladores de Frigerio, de Nacho Torres, ahí es donde yo veo que puede haber largo plazo en la Argentina y apuesto a que esos bloques puedan acercar partes. Hay cosas para mejorar y hay cosas buenas en la Argentina, que la sociedad quiere saber esto tan importante que hablamos al principio, no podemos hablar de gastos. La sociedad no puede aplaudir cuando el Estado aumenta los gastos y silbar cuando aumenta los impuestos, porque es lo mismo. Ahí la semana, no, la semana pasada no, hace como un mes que fue la última vez que hablamos, hablamos del astillero Río Santiago particularmente y ahora veo en el comunicado de prensa que enviaste también, que cuando hablas de sustentabilidad económica y cuando hablas de un sistema moderno en materia de gestión provincial, lo pones como antítesis de todos estos títulos al SEAMSE también y a ABSA. Contanos un poquito en dos minutos, porque aparte vos te tenés que ir, la situación de cada una de estas empresas. Muy bien, el Estado como la familia cuando tiene que bajar los impuestos primero tiene que bajar los gastos. Y para bajar los gastos, los gastos, hay gastos buenos y hay gastos malos. La pregunta no es si son buenos o malos, la pregunta es si son prioritarios y si hay plata para gastar. Bueno, la basura me parece que es un tema prioritario, Marcelo. No, no, nadie está diciendo que se elimine la recolección de basura. ¿Es el único basural que no es a cielo abierto como está en el resto del país? No, nadie está diciendo que el SEAMSE no tiene que estarlo. ¿Qué hay que hacer con el SEAMSE? Tiene que administrarse con eficiencia. Cuando a los entes o a las empresas o sociedades que son del Estado, si les permite tener déficit, se permiten liberalidades, se permiten gastos, como toda empresa estatal que no tiene riesgo, que termina pagando los contribuyentes. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Cosa que, por ejemplo, hace que reconocer que ha sido muy eficiente en ese sentido. No aumentan las tarifas. Entonces, en vez de cobrarle a los municipios lo que corresponden para ayudar a los municipios, vienen atrasando las tarifas. A veces agregan empleados de más. Hay un tema que marco ahí en el comunicado, que si lo que en su primer mandato le sumó 100.000 empleos a la provincia. Eso no le hace bien a la provincia. Estoy en contra del empleo, estoy en contra... No, 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 tal cual, eso está claro. No, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, hay plata, no. Cuando hay plata, también hablo de las jubilaciones. Si nos sobra la plata, la gente por mes que se jubila a los 20 años, sería bárbaro no trabajar en toda la vida. Cosa que no creía en el fondo. Ahora, ¿podemos financiar jubilación a los 40 años? ¿Podemos financiar jubilación a los 50 años? ¿Podemos tener una empresa que fabrica barcos? No, no, eso no va más. Ah, entonces, mientras querramos obtener todas las cosas. Y mientras lo hagamos, ponen... Yo no estoy diciendo que no debe estar el seance. Debe estar, pero debe estar con eficiencia. No tiene que generar párdida. Entonces, ¿qué tiene que decir? Los municipios le dan la basura al seance. Bueno, esto es el costo que tiene. Ah, sí, que se lo cobren a los municipios, claro. Que se lo cobren y a la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Que el socio del seance, porque el seance no solo es de la provincia de Buenos Aires, también es de la ciudad. Son socios ahí, los dos. Claro, ¿por qué el contribuyente de Chacabuco, de Puanos, de Lobería, tiene que pagarle lo que no paga el municipio del conurbano que utiliza el seance? Que cada uno pague lo que usa. Porque por ahí no tiene plata, Marcelo, el municipio. Pero tampoco lo tienen de Chacabuco. Y si no tiene plata, le tienen que dar prioridades. Todos, todos supimos, todos nos arreglamos y no tenemos opciones para salir de la crisis. El Estado no tiene coronitas. A ver, es muy lindo escuchar un festival, un festival con música popular y escucharlo en forma gratuita. Todo bárbaro. ¿Hay plata? No. Cuando hay plata hay que hacerlo. Cuando no hay plata no hay que hacerlo. Pero, ¿es lindo ir a vacaciones? ¿Es lindo que mi familia esté todo enero de vacaciones? Sí, la hace bien, sí. ¿Hay plata? No, no hay plata. Entonces no lo puedo hacer. Me parece bueno lo que vos decías también de diferenciar los dos extremos. Tiene que ver también con no colgarse de slogans, ¿no? Porque no hay plata cuando hablas de la basura, de AFSA. Lo del astillero, bueno, es una discusión más larga. Pero me parece que también puede ser perjudicial. Me parece que recorrer esta avenida de la sensatez para no decirle del medio, implicaría también no sumarse a ese discurso de mi ley que si algo anda más o menos mal se cierra sin evaluar la posibilidad de una buena gestión o de un mejor o distinto funcionamiento. Pero bueno, son temas largos y vos tenés que ir al médico. Tenés turno. Sí, sí, estoy llegando a mi parte. Igual le voy a echar la culpa a usted, no se haga problema. Está muy bien. Como el kirchnerismo le voy a traer la culpa a mi ley, como el kirchnerismo y así, así ya puede llegar tarde. Bueno, y dos palabras, contame qué opinás de lo que fue la presentación del otro día de Kicillof, donde anunció aumento para los empleados estatales y también, bueno, en una conferencia de prensa, en realidad se ha respondido eso, el tema de la respuesta a mi ley y las opiniones que hizo sobre su gestión. Dos palabras no más. A mí me encanta que Kicillof aumente la plata personal, me encanta que dé aumentos. Toda la gente que veo y que son empleados provinciales están contentos con esas cuestiones, más allá que no es más que tratar de arañar y acercarse a los aumentos de la inflación. La gran pregunta que yo le haría a Kicillof, y lo vamos a hacer en un pequeño informe en los próximos días, les hago una primicia a ustedes, es con los ingresos, ya sea por recursos nacionales y recursos provinciales, que ya están corriendo el 2024. ¿Podemos pagar los salarios en el 2024? Y si no podemos pagar los salarios, ¿está bien gastar dinero que no hay? Eso es la gran pregunta que haría, porque tengo y prefiero, y ese quiero que sea mi rol, prefiero ser muy crítico sobre los fondos y alarmar a todos los formadores de opinión sobre lo que son las finanzas provinciales. Y ojalá me equivoque, pero creo realmente que las finanzas provinciales están muy complicadas y creo que Kicillof, no digo que no ha tomado conciencia porque obviamente es una persona seria que lee, que estudia, pero creo que Kicillof no le puede estar encontrando la salida a esto de parar con un gasto monstruoso que tiene la provincia y que no digo que esté mal y bien, lo que digo es que no hay plata en la provincia para tanto gasto. Y esa es la concentración que tiene que tener Kicillof en los próximos 9 meses y medio que le restan a este 2024. Te agradezco mucho, Marcelo, este llamado y gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Marcelo Daleto es senador de la provincia de Buenos Aires y estuvo con nosotros aquí en Tendencia.